Un estudio realizado por Estados Unidos señala que las mujeres vacunadas contra el COVID-19 experimentaron un ligero retraso en su periodo menstrual de casi un día en comparación con las que no estaban vacunadas. La investigación realizada en casi 4.000 personas y publicada en Obstetrics and Ginecology indica de todas formas que el número de días de sangrado no se vio afectado. El ligero aumento en la duración del ciclo menstrual no es clínicamente significativo, ya que cualquier cambio de menos de ocho días está clasificado como normal por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Pero el estudio podría ayudar a contrarrestar la información errónea contra las vacunas en relación con el periodo menstrual, que circula ampliamente en redes sociales. Según los investigadores, detrás de este pequeño cambio experimentado podría estar la respuesta del sistema inmunológico a la vacuna, ya que se sabe que éste está interrelacionado con el sistema reproductivo.